Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mi partida, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, porque se le, porque se le, porque se le. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, hasta ahora.